Te necesito, todos mis caminos, empiezan en tus huellas, mientras me alumbre una estrella, bello será mi destino, todos los caminos, me llevan siempre a ti, todos los vinos, son dulces como tú, te necesito, más que el aire, que todos los días respiro, si me llegaras a faltar, de amor, pronto me moriré, te necesito, como las semillas, necesitan del sol y de la lluvia, este amor, no germinaría, sin tus besos y caricias, tú llegaste en invierno, y conmigo te has quedado, en otoño, primavera y verano, con pasión, me has amado. Poema, te necesito, autor, Pedro Moreno Mora, Colombia.